Hola, mi nombre es Perla Navarro, tengo 21 años de edad, pertenezco al grupo folclórico San Francisco de Asís de Honduras. Mi cuadro de danza me eligió porque vieron cualidades en mí, que le gustaron, que sabían que llamaba la atención, que tengo esa alegría, ese entusiasmo, esa pasión por el folclore que podía resaltar acá. El folclore me gusta, la danza me gusta desde pequeña. He visto a mis papás, a mis tíos, primos, mi familia en general bailan danza folclórica. Entonces lo he visto desde pequeña que ni siquiera tuvieron que inculcármelo como tal porque yo busqué, yo busqué bailar danza porque me apasiona. Me apasiona tanto que busco siempre el momento, siempre tener un momento para poder bailar. En todas mis actividades cotidianas busco el poder tener tiempo para esto por lo mucho que me gusta, por lo mucho que lo disfruto, representar a mi país. Gracias a esto he tenido la oportunidad de representar a mi país en otros festivales internacionales y es la mejor sensación del mundo. Muchas gracias.